La actriz Ninel Conde suele consentir a sus seguidores de redes sociales y en esta ocasión la cantante compartió una sensual fotografía en bikini. La actriz de 47 años tiene uno de los cuerpos más trabajados del espectáculo y no duda en presumirlo en redes sociales. Mediante su cuenta oficial de Instagram, Ninel Conde aprovechó el verano para modelar unos coquetos bikinis. En una instantánea Ninel Conde atrajo todas las miradas por el bikini blanco con bordados de colores que se le veía espectacular, y casi pasa desapercibido su sombrero si no es porque le cubre la mitad de su rostro. Prometido de Dalia de la Academia, sufre accidente en helicóptero. Ella está en una habitación con vista al mar y sus fans la llenaron de piropos por su bella figura. Pero eso no es todo, después Ninel nos sorprendió con otra fotografía, en la que al parecer se encuentra en un yate, y posa muy sensual con un bikini negro con bordados de colores. Su cinturita y sus pronunciadas caderas fueron lo que más llamó la atención de todos pues luce una figura envidiable. ¡Suscríbete!